Hola, hoy os voy a enseñar una herramienta que me ha parecido muy interesante, un proyecto que todavía está en fase beta de la Biblioteca Nacional de Medicina, donde está Medline, también la podréis conocer. Se trata de un sistema de identificación de pastillas, de medicamentos, sobre todo pastillas, que te puedes encontrar y no sepas de qué vamos. Todavía no está pensado para uso clínico, por supuesto, pero sobre todo lo que me interesa de esto es el concepto del trabajo. No voy a entrar en la versión HTML porque se supone que es la que va descargada de contenido y no es tan bonita. La podéis usar vosotros si queréis. A mí me interesa mucho más esta. Y bueno, lo voy a enseñar así un poco por encima. Bueno, aquí te pone que está en desarrollo, que no se puede usar de forma clínica y tal, ¿vale? Pero lo curioso es esto, ¿no? Como veis, viendo o lo que está impreso en la pastilla, la forma, el color, el tamaño y en cuántos trozos está partido, puedes buscar. Por ejemplo, ¿ves? Pues mi pastilla tiene forma, pues, oval, que podrá ser más típica, ¿vale? Y ya él empieza a filtrar. Aquí tenemos unas pocas, ¿vale? Pues ahora también, además, es de color, qué sé yo, naranja, salmón o todo este grupo, ¿no? Vuelvo a hacer un filtrado, ¿vale? Aquí se le ha escapado esta, bueno, considerada esto, oval. Después el tamaño le puedes medir por milímetro, bastante curioso, y además te pone un ejemplo para que lo veas, para no compares con un infante que me parece bastante interesante, ¿vale? Este no lo voy a poner para no complicarme hoy en día. Y puedes decir, pues mira, la mía está partida en cuatro trozos iguales, ¿vale? En este caso no sale la foto, vamos a intentar poner uno para que se vea la foto. ¿Vale? Y aquí lo tienes, y ahora dices, ah, pues mira, la mía es esta, ¿no? Vamos, para que salga a trabajar y probarla de las letras, vamos a poner que aparece ML. Pues ya quedan estas dos, ¿ves? Y al seleccionarlas, te viene aquí a la derecha, ¿vale? La puedes creer más grande, más pequeña, ir a información del medicamento o incluso ir a la información oficial o al folleto de la FDA, ¿vale? Me parece muy interesante y quizás lo que yo le añadiría o una versión futura de esto sería, lo que intentaré, intentaré ponernos un vídeo, pero combinarlo con un servicio como el Google Google, que sería, tú le haces una foto a la píldora y él lo reconoce. Quizás para el día a día no pueda ser, no sea muy útil o yo qué sé, me imagino que el que pueda confundirse con las pastillas, pues no vaya a utilizar internet o este servicio, o incluso si una pastilla te la has encontrado y estás fuera de su sitio, pues quizás más seguro incluso no tomarla, pero no deja de ser un servicio interesante y quería compartirlo con vosotros. Bueno, pues nada, un saludo, hasta luego.